10 años de pasión tricolor, nacional nos une, sentimos lo mismo Pasión Tricolor Cada día más gente elige querubín, cada día limpiamos más con querubín Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando ¡Querubín! Lo recibimos aquí a Martín de Castro en Pasión Tricolor, gerente general del club ¿Cómo andás Martín? Bienvenido Javier, un gustazo estar con ustedes nuevamente, saludos a todo el equipo por ahí Bueno, vamos arriba Martín, un gusto escucharte aquí en Pasión Tricolor en la radio del hincha para que los socios también conozcan tu trabajo conozcan de alguna manera todo lo que se ha venido haciendo en este tiempo sin fútbol desde tu rol de gerente general, contanos un poco Sí, la verdad que han sido casi tres meses y medio de trabajo muy intenso Pareciera como que este periodo, digamos, de pandemia nos ha hecho bajar un poco el ritmo a todos en nuestros trabajos, pero al revés de la creencia general, por lo menos el nacional el equipo gerencial y los funcionarios dentro de las posibilidades hemos avanzado mucho en los cambios que desde la directiva se están proyectando nosotros como ejecutivos hemos hecho un trabajo a destajo en estos meses para poder hacer avances más rápidos que en el día a día con fútbol y demás y con las complicaciones del día a día a veces nos complican el avance rápido, pero en estos tres meses y medio hemos aprovechado para trabajar duro para que esos cambios se vean y queden notorios para los socios del club Bueno, Martín, me consta que así ha sido, hemos hablado con otras áreas gerenciales del club y bueno, se ha hecho un trabajo en diferentes áreas bueno, se intenta internacional generar un cambio en el área digital contanos un poco lo que de alguna manera se está trabajando también con los socios que también de alguna manera muchos han planteado en estos meses y Nacional de alguna manera también lo ha intentado de hacer de manera personalizada con cada socio, muchos que dicen, va, se me complica pagar la cuota otros que han hecho el esfuerzo dicen, no, a Nacional siempre hay que ayudarlo siempre hay que estar y a la vez también Nacional trabaja para darle otro servicio al socio que tiene una comunicación mucho más fluida que como nos ha confesado nuestros dirigentes y nuestro propio presidente es que era una de las áreas que el club debía mejorar y que debe mejorar que es la comunicación con el socio Sí, se ha hecho mucho foco en eso en estos meses, se ha adelantado mucho trabajo y me gustaría para que todos los socios y la audiencia conozcan los hinchas y la audiencia conozcan qué es lo que se ha impulsado en estos meses y en qué es lo que se ha trabajado no solo en esa área, sino en todas las áreas del club para empezar un poco con esa área, se creó en el club, como ustedes saben un área de marca que está dirigida por Iván Alonso donde ahí se conjuga el área comercial, el área de marketing y el área de comunicaciones desde el área, como les ha comentado Rodrigo Llavarón Martín Sartú, Iván Alonso en audiciones anteriores se está trabajando en un plan estratégico para posicionar a Nacional como una marca no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial apelando a la historia, que es lo más rico que tenemos y es lo que nos hace diferentes a otras instituciones a nivel mundial obviamente todo apunta a que tengamos que reverdecer esos triunfos a nivel futbolístico pero eso lleva un tiempo obviamente el presidente ha dicho muchas veces que necesitamos un par de años para estar prontos para empezar a ser competitivos a nivel internacional pero nuestra historia es un diferencial que tenemos que capitalizar por eso se ha trabajado mucho la campaña Nacionalizate que se ha comentado muy ampliamente en distintos ámbitos periodísticos y varios directivos, inclusive Rodrigo, Iván y Martín han comentado con ustedes no es otra cosa que apelar a toda esa masa de socios e hinchas de Nacional que quieren vincularse con el club y eso a nosotros nos va a permitir tener una base de datos que nos va a permitir llegar más directamente a nuestros hinchas y nuestros socios para ofrecerles productos asociamos a los que no son socios pero para todo eso se requiere un trabajo atrás un trabajo de muchas horas que involucra muchas áreas y para llegar a este producto Nacionalizate hemos creado una plataforma a nivel de sistemas en la que ha trabajado mucho Juan Pedro Garacini que es el gerente de sistemas que es incorporar equipo a fines del año pasado obviamente ha trabajado mucho el área de marca como te comentaba y bueno, estamos muy esperanzados que esta campaña haga crecer día a día el número de nacionalizados y eso nos permite tener una masa crítica para generar contactabilidad incluso Martín actualmente hemos trabajado como decías tú para atender de una manera más personalizada a los socios estamos terminando la implementación de un CRM que es un sistema de contacto con nuestros socios que nos va a permitir toda esa base de nacionalizados tener un contacto más personalizado identificar a los socios y sus particularidades referenciarlos por núcleo familiar saber más allá de los días de cumpleaños la cantidad de años de socios que tengan pero conocer de otro lado el socio y ofrecerles productos y que el socio vea no sólo el valor agregado de ser socio de entrar al parque central de forma gratuita en el entorno local sino que tenga otros beneficios adicionalmente estamos implementando y esto es una primicia para ustedes en los próximos días va a empezar a funcionar un contact center automatizado en el club como ustedes saben a veces a los socios se les complica y hemos escuchado obviamente es una queja recurrente que a los socios se les complica contactarse telefónicamente con el club obviamente tenemos una masa de más de 80.000 socios y a veces con los recursos que tenemos hoy es bien complicado atender a todos ellos en épocas pico renovación de butacas previo a partidos de copa previo a clásicos todo lo que estamos implementando es ahora un contact center que incluye dos aristas una es un chatbot automatizado en el cual el socio va a poder contactarse vía whatsapp con el club y automáticamente si el socio quiere información de su estado de cuenta de socio quiere saber su número de socio quiere información específica de su digamos de información personal va a poder digitando su número de cédula su número del socio va a poder tener información automatizada y si llama por teléfono también digitando el número de cédula va a poder tener información de primera mano que si no fuera automatizada sería muy difícil atender todo el volumen de llamados que tenemos de esa manera creemos que el socio vamos a paliar una deficiencia que hemos tenido en los digamos de hace mucho tiempo y bueno finalmente con la tecnología no agregando recursos humanos vamos a poder dar un mejor servicio que le veníamos brindando al socio y eso no hace otra cosa que fidelizarlos y que el socio reciba un mejor servicio y está muy bueno y me imagino que en esas respuestas automatizadas obviamente como vos decís con tanta cantidad de socios tiene que ser una respuesta automatizada me imagino que van a ir pudiendo mejorar esas respuestas automatizadas con respecto a las consultas que van llegando viste como cuando entras a una web digamos preguntas recurrentes y de ahí ir de alguna manera despejando todas las dudas que pueden ir surgiendo ¿no? ¿es un poco la idea? Sí, exactamente nosotros hemos rankeado estadísticamente digamos las consultas más recurrentes de los socios y de los hinchas vía telefónica o vía mail o inclusive vía presencial y bueno las consultas más recurrentes son previas a los partidos y qué duda tiene cómo se puede poner al día dónde puede pagar cómo puede pagar muchos socios llaman consultando su número de socio que no lo recuerdan otros socios básicamente consultan por qué no pueden sacar entrada y ese tipo de consultas que a veces son los que saturan las vías de contacto con el club no nos permiten atender las consultas muy particulares entonces yo creo que con esa automatización vamos a atender los llamados que realmente necesitan una respuesta personal por decir una manera claro está muy bueno y esto es algo que bueno que hay que valorarlo por eso es importante también nacionalizarse nacionalizate.nacional.uy porque es la posibilidad digamos la posibilidad que tiene el club de conocer los datos de esos socios para entrar en todo este sistema eso también es fundamental y algo importante Martín uno empezó a averiguar en otros clubes como curiosidad a ver como clubes como yo qué sé River, Boca en Brasil empecé a averiguarlo otra vez cuántos clubes que son muy importantes en cuanto a millones de habitantes de los países Argentina cuando uno dice River cuántos hinchas puede tener 15, 16 millones y sí en una población tan grande seguro entonces cuánto era la base de datos que tenían esos clubes y la otra vez me respondieron mira River tiene una base de datos de 100.000 hinchas aproximadamente y que nacional que hace poquito empezó esta campaña ya tenga prácticamente bueno haya superado los 120.000 me imagino que están muy contentos en el club totalmente la verdad que tuvo un suceso esperado nosotros esperábamos este suceso pero bueno no deja de alegrarnos y obviamente apostamos a más apostamos a llegar a más porque nosotros entendemos que hay un potencial muy importante de hinchas y adherentes y digamos simpatizantes con el club que los queremos tener más cerca queremos ampliar la base y no solo apuntar a los socios que obviamente pagan su cuota mes a mes y digamos y obviamente son el sustento de nuestro club pero además queremos ampliar y llegar a niños niñas madres padres que si bien hoy tienen su corazón tricolor pero lo queremos más cerca y por qué no asociarlos y obviamente ofrecerles servicios y atraer a gente que no tiene la pasión de ir a todos los fines de semana a la cancha pero sí a través de recibir beneficios por ser socio de nacional vean un atractivo superior a hacerse socio que eso es un poco lo que se está buscando cambiar un poco el paradigma de pedirle al socio que se haga 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 socio y cambiar un poco el paradigma y ofrecerle servicio y a través de esa oferta de servicio que el hincha vea como un atractivo adicional hacerse socio eso es un poco en lo que se está trabajando y bueno no tenemos duda que ese trabajo va a redundar en un aumento de socios que es lo que queremos pero no a través del método tradicional de pedir sino dar y eso nos va a permitir una fidelización mayor y el socio se va a mantener en los registros con la cuta al día porque eso le va a traer un beneficio fuera de lo que es la asistencia al fútbol y demás por ejemplo en locales comerciales digo ustedes saben bien que tenemos un acuerdo por ejemplo con la cadena de supermercados de votos que en los jueves tenemos todos los socios un 10% y bueno con un surtido promedio familiar mensual la cuota se paga sola o sea ese tipo de acuerdos es el que estamos fomentando para que el socio vea un atractivo diferencial está bueno y aparte también lo importante de esto es que como recién dijiste de cambiar un poco la estrategia también porque el que va al Gran Parque Central y entra gratis ya lo tenés porque ese servicio está y bueno hay que apuntar a dar más servicios y me consta que están trabajando también en diferentes acciones que ya vamos a ir conociendo más allá de estos acuerdos que estás diciendo cómo se ha manejado Martín el tema de ese socio porque a ver digo obviamente que cuando hablamos de Nacional la Nacional lo queremos lo apoyamos yo creo que ese es el espíritu de todos los socios e hinchas de querer siempre estar pagar la cuota a pesar de que bueno no hubo fútbol mucha gente hizo un esfuerzo muy grande pero bueno nosotros hemos tenido la oportunidad también hablar con mucha gente que dice no es que no quiero es que realmente no puedo estuvimos muy complicados y bueno y no dejan de ser menos hinchas sino que bueno es una realidad que algunas familias han sufrido más que otras y que bueno nos han manifestado la preocupación y la pena también de no poder seguir pagando la cuota o tener algún inconveniente y bueno nos hablaba la otra vez cuando hablamos con Gustavo Mamoso nos decía que se estaba buscando acciones había una comisión que se había formado y lo que teníamos entendido es que bueno que se decidió por parte nacional como que eso sea más personalizado y apuntar a cada socio y bueno ir viendo pero también está el tema de que a veces muchos no hasta que no funcione esto que estás diciendo no ha tenido esa ida y vuelta en la comunicación con el club o que no han podido o ir a la sede o tener esa respuesta ¿cómo lo han manejado esto? Mira nosotros desde el día 1 desde el 13 de marzo que fue un viernes ya el lunes estábamos activos con trabajo remoto a distancia del personal del departamento de socios atendiendo vía mail o vía telefónica inclusive desde sus celulares estaba redirigida la central telefónica a los celulares de nuestros propios funcionarios y eso habla un poco también del compromiso que han tenido los funcionarios en esta etapa de seguir trabajando inclusive remotamente las respuestas y la atención se ha mantenido obviamente hemos recibido diferentes consultas de socios con problemas obviamente de pago han sido atendidos todos esos casos y lo que se definió por parte de la comisión directiva fue pasar raya después de estos meses de complejos que hemos tenido y después de esa de esa raya que vamos a pasar vamos a informar qué es lo que se define con respecto a esas cuotas que han quedado para atrás de algunos socios que les ha complicado poder pagarlas lo bueno de todo esto es que el porcentaje de bajas ha sido muy bajo te diría que menor a los pronósticos más digamos optimistas así que eso es una es una es una es una muestra de la adhesión que tienen los hinchas pero no nos queremos quedar con esa adhesión sino queremos solo por el sentimiento sino que como te decía antes queremos a esa adhesión que sabemos que los hinchas de nacional tenemos agregarle más dejar de pedirle cosas y no empezarle a dar más de lo que realmente le tenemos que dar para cumplir con todos esos pero particularmente con los socios que no han podido pagar en los próximos días se va se va a comunicar pero quédense tranquilos los socios que están en esa situación que el club va a atender esa situación y cuando vuelva el fútbol si Dios quiere esperemos en un par de meses o capaz que un poquito más entrar a la primavera que digamos que el gobierno permita que pueda haber afluencia de público al parque y nos podamos reunir nuevamente en el parque y créanme que los socios que no han podido pagar en estos meses no van a darse privados de poder entrar al parque como en forma gratuita como todos los socios tienen el derecho así que si bien no me quiero apresurar a a dar una definición porque depende de la directiva quiero transmitir este mensaje para todos bien está bueno bien Martín con respecto a algunas instalaciones de Nacional que están retomando sus actividades por ejemplo el polideportivo que en breve se espera que puedan volver a las actividades en los deportes anexos la casa de juveniles la casa Pato Galvalici al lado de la sede ¿cómo están estos temas? Mirá primeramente lo que hemos trabajado te diría desde hace un mes y medio con todas las áreas a nivel de recursos humanos operaciones seguridad y demás es un protocolo sanitario para darle tranquilidad a todos los funcionarios y obviamente a todas las personas que se acerquen a la sede de que Nacional es consciente de los protocolos sanitarios que hay que cumplir para que todos estemos tranquilos se ha trabajado muy fuerte en eso ustedes hoy Javier estuvimos charlando ahí en el ingreso a la sede has visto que hemos implementado todo un sistema sanitario que ahora en la vuelta de las actividades digamos nos permite cumplir con todas las las instrucciones del Ministerio de Salud Pública lo mismo hemos hecho en el polideportivo ustedes saben que la primera actividad que se retomó fue en el tenis ahora en los próximos días se va a retomar el polideportivo y a partir del lunes van a comenzar a ingresar los chicos en la residencia juvenil y que también hay un sistema sanitario similar al de la sede del polideportivo y obviamente en los éste retomaron los entrenamientos del plantel principal y ahora con el futuro comienzo de las formativas tenemos todo un protocolo sanitario que nos da esa tranquilidad nacional está listo nacional está listo está listo y está preparado para cumplir con todas sus disposiciones y algo no menor algo no menor nacional este en este proceso complejo para toda la sociedad uruguaya este ha ha tomado acciones para asistir a diferentes con diferentes acciones al ministerio de salud pública hace como ustedes saben con la campaña como de la campaña de financiamiento de todo lo que era material sanitario para para hace también como ustedes también saben porque lo cubrieron este tuvimos este a personas en situación de calle en el voleibol este del Mides ahora también este estamos ayudando con este Martín continúan esas personas ahí en el tuvimos tuvimos señoras este señoras en el que estaban en situación de calle en el voleibol esas señoras ya no están pero si estamos con un contingente de personas en situación de calle que las recibimos después de Mides las recibe a eso de las 6 de la tarde y bueno las libera a las 9 de la mañana eso sigue hasta el 31 de julio o sea que ahí en el gimnasio de Jaime Civil exactamente el servicio al Mides se ha mantenido con diferentes tipos de personas al principio eran señoras en situación de calle a las cuales se mantenían las 24 horas en el gimnasio del voleibol ahora este nuevo contingente es de gente que solamente utiliza el refugio a nivel nocturno y los deportes los deportes que utilizan ese gimnasio en que están en el caso del voleibol bueno seguramente vamos a tener que hasta hasta el 1 de agosto vamos a tener que nuclearlos en el en el polideportivo y bueno una vez se libere ese espacio este van a volver a las actividades en el en el gimnasio del voleibol pero obviamente nacional es consciente de la responsabilidad social que tiene en la comunidad y obviamente lo primero es el apoyo a la sociedad por lo cual incluso todos los planteles de voleibol soy consciente que que han estado trabajando incluso ayudando a toda la gente que ha estado ahí en el gimnasio y los comprometo a ustedes que hemos tenido con Santiago y con Gonzalo una charla ahí en el voleibol del proyecto que iba a banderarse pasión tricolor para hacer un mural dentro del gimnasio de voleibol así que redole el compromiso ahora en vivo y los comprometo ya hablamos con varios amigos y bueno bolsos de ley que bueno que se sumaron a esta idea y les gustó para emprolijarlo ahora cuando cuando nuevamente lo tenga que utilizar el club bueno dejarlo dejarlo lindo coqueto para bueno como se merece Nacional así que vamos a asumir ese desafío Martín muy bien me parece bárbaro sabemos que hiciste gestiones con la cancillería para que Felipe G2 llegue a Nacional sin problemas con respecto a la frontera que nos podés contar detalles de eso si como tu decís o sea es parte del trabajo diario estar en todas esas tareas de soporte al área deportiva una de ellas desde el punto de vista administrativo es gestionar ante las diferentes entidades situaciones referidas a los jugadores en este caso se hizo el trámite a nivel de Secretaría de Deportes y Cancillería y bueno en un plazo bastante rápido se logró el ingreso del jugador hoy está alojado un hotel en cuarentena el hisopado que se te hizo al ingreso dio negativo por suerte y ahora estamos esperando que se cumpla el plazo de 7 días para que se le vuelva a ser el hisopado y bueno si es negativo como todos esperamos ya se va a incorporar a los entrenamientos con el resto de los compañeros en breve Martín bueno hemos tenido la oportunidad de ir al Gran Parque Central también ahí al palco Uzi Santilli y hemos visto a los obreros en frente ahí en la José María Delgado bueno estar trabajando intensamente en la terminación de los palcos del nivel 1 ya también bueno cómo va a continuar esa obra de Gran Parque Central cuál es el objetivo ahora mirá si hay algo que no nos ha frenado en este periodo de 3 meses y medio es la obra del Parque Central salvo un breve lapso donde la construcción estuvo parada pero salvo ese breve lapso la obra ha continuado de hecho si ustedes recuerdan el 14 de mayo cuando se hizo la fiesta digamos de fuegos artificiales que transmitimos en vivo por Nacional TV ese mismo día previo a los fuegos se entregaron palcos del nivel 1 y bueno resta simplemente terminar los 3 palcos VIP que se están haciendo de cero ahí en el nivel 1 en el nivel central del nivel 1 para completar todo ese nivel y bueno estamos listos hoy justamente tuvimos una reunión en la sede para proyectar el comienzo del nivel 2 de palcos de la José María Delgado que estaríamos entregando a fines de este año por lo cual estamos muy contentos lo que se ha prometido se ha cumplido y bueno estamos esperanzados que que esta que esta este cumplimiento de los compromisos nos dé la credibilidad de los con respecto a los a los palquistas de los niveles 3 al 6 para que sigan apostando sigan creyendo y bueno con esa con esa apuesta y esos este fondos económicos necesitamos para terminar este del nivel 3 al 6 la obra nos permitan este el año que viene terminar este con todos los compromisos asumidos y dentro de poco va a haber una sorpresa en el parque ¿no? o por ahí cerca ¿no? la vuelta hay sorpresas preparadas hay varias sorpresas siempre hay siempre hay ahí va la dejamos así picando sorpresas siempre hay sorpresas siempre hay a veces son malas a veces son buenas estas que estás comentando son buenas así que dejemos un poco el mes de julio trae sorpresas digamos el mes de junio fue el mes de la vuelta y el mes de julio bueno hay varias sorpresas que Nacional está trabajando exactamente con todo este proyecto digamos de poner la marca nacional y potenciarla nos ha le hemos puesto mucho foco en valorar lo que es nuestra historia y capitalizarla para que esa marca nacional se fortalezca cada día más así que bueno parte de esas sorpresas están referidas a esto a este potencial de marca que queremos explotar a la gran historia y bueno y el martes hablando de historia vamos a presentar el libro ahí un siglo siendo rey de copas en la sede agradecer a todos en el club por abrirnos las puertas para bueno que gente la verdad muy muy importante Nacional como campeones de América del mundo que nos van a acompañar como el doctor Hernán Abascoel que escribe el prólogo la comisión de historia también bueno puedan contarnos de este nuevo libro también en el cual participaron y bueno los jugadores hicieron grande Nacional con esas copas así que que se agradece Martín con todas las precauciones sanitarias por supuesto pero bueno este libro también en este contexto de este mes donde vamos Nacional va a seguir destacando su historia bueno entra en el contexto ideal para presentar el libro y no podía ser de otra manera que en la sede con las copas ¿no? Los esperamos a todos como yo siempre digo cada libro que referido a Nacional es poner un granito más en nuestro posicionamiento como como club institución deportiva más importante de nuestro país en nuestra sociedad y bueno cada libro que sale al público afianza un poco este ese diferencial que tenemos como como el decano del fútbol uruguayo y el primer club criollo de América por lo cual este es con alegría que los vamos a recibir y felicitar por el por el trabajo realizado por por Basorelli y por las demás personas que estuvieron involucradas en en el libro así que será un gusto recibirlos el martes Sí, muy importante bueno, fue un trabajo entre todos que pudimos realizarlo y plasmar este este libro para que los socios e hinchas de Nacional tengan ese conocimiento para difundirlo y defender la historia de Nacional como debe ser con conocimiento y con argumentos que en el libro se plasman Martín con respecto a la visita del ministro de turismo a los céspedes y esta esta bueno esta planificación que se tiene este en algún momento bueno para empezar con con esas este visitas guiadas al Gran Parque Central a Luntura a las instalaciones digo ¿cuándo se va a intentar plasmar esto? ¿cómo cómo viene? ¿qué le podemos contar al socio con respecto a ese tema puntual? ¿qué tanto motivó? Como ustedes saben hemos tratado de dirigir la mayor cantidad de recursos que siempre son escasos como ustedes saben a terminar la obra de la tribuna delgado y cumplir con los compromisos de los palquitas eso no es obvio para que con creatividad este podamos este ir agregándole condimentos al parque para hacerlo este más atractivo a la vista de de nuestros socios de nuestros hinchas y también de visitas que puedan surgir y de esa manera este capitalizar esa experiencia para generar ingresos para el club parte de esas sorpresas que tú mencionabas están referidas a esto pero bueno también es público otras otras realidades que 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 ya han salido a la luz por ejemplo este se va a embanderar el parque con con las lonas que pongamos este el día de clase con las tribunas eso le va a dar un colorido al estadio que hoy no lo tiene este eso le va a dar un toque este importante a su vez hemos tenido alguna donación de algún artista que que también referido a un a un personaje histórico de la historia de nuestro club este que nos va a ayudar también a a engalanar el estadio este y hay algún otro proyecto este que que bueno que van a ser parte de las sorpresas para que el hincha cuando retoma el parque vea digamos una imagen rejuvenecida y por qué no entrar en el circuito histórico de de visitas de turistas del extranjero y por qué no visitas de 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 uruguayos o del interior y de Montevideo que que se quieren acercar y y conozcan este el primer el primer estadio donde se jugaron este el mundial de de 1930 y y bueno este que está estamos cerca de de cumplir 90 90 años de esa de esa de esa gesta de haber recibido el primer partido de los mundiales así que el primer estadio de la copa del mundo de la copa del mundo de 1930 sé que o sea esperemos que que en la nueva en la nueva normalidad podamos recibir a a todos los hinchas y socios y simpatizantes y y público en general del parque y vean una imagen renovada y bueno es parte un poco de esas de esas sorpresas que tú mencionabas Javier y bueno y ojalá que pronto los turistas de Uruguay y el mundo también puedan tener ese ese tour y que muchos seguramente paguemos con con alguien contándonos la historia los de la comisión de historia estadística nacional son maravillosos cada vez que que los escuchamos nos deleitan y aquí los socios y hinchas quedan encantados así que me imagino que que algo de eso se hará con respecto a las guías también que sea gente que idónea que nos pueda nos pueda contar la historia cuando se recorran por esos lugares que bueno que tienen tanta gloria y tanta historia y que tanto nos enorgullece Martín todos anhelamos el museo obviamente para eso primero tenemos que cumplir los compromisos que tiene el club y obviamente una vez cumplidos los compromisos tenemos que atender lo que nos tiene la historia que es un museo a la altura de lo que Nacional merece si si eso cuando llegue va a ser espectacular yo me imagino una blanqueada un primer estadio mundialista con el club social con el museo una vida tremenda uno ya está deseando de alguna manera adelantar viste la serie volver al futuro aquella película imagíname queremos estar en el futuro claro queremos estar en el futuro pero bueno paso corto mirada larga paso corto mirada larga el proyecto del club social como tú decís yo estoy involucrado directamente y bueno esperemos que en los próximos semanas ya podamos tener novedades para que los socios conozcan el proyecto de primera mano y no tengo ninguna duda de que va a ser un antes y un después en la historia de nuestra querida institución y nos va a relanzar a otro nivel y bueno nos va a permitir que todos los nacionales los filos tengamos un ámbito para estar en el día a día y compartir que eso es un poco la idea del club social y bueno que nos permita desde la sede con la estructura de la sede poder comenzar este proyecto y por qué no continuarlo en todos los espacios que se han generado debajo de las tribunas en el parque central y todo el sector aledaño así que yo creo que estamos en un momento cercano a muchas cristalizaciones de proyectos que seguramente nos lleven a otro nivel y a la institución que todos nos merecemos que lindo que lindo todo esto ojalá que así sea y que bueno este nacional siga creciendo siga siendo pionero en muchas cosas siga marcando la diferencia en el fútbol uruguayo como la institución más grande de este país no solamente a nivel deportivo sino también a nivel institucional con este tipo de cosas Martín nos quedamos prácticamente sin tiempo fue una charla muy informativa que te agradecemos los socios hinchas te lo agradece no sé si quedó algo en el tintero que creas conveniente contarle al socio hinchas que no te hayamos preguntado no como siempre transmitirle a todos los hinchas a todos los socios que como funcionarios del club como yo digo no se negocia el compromiso a la causa además del profesionalismo del trabajo por ser funcionario del club está ese granito de arena ese plus que todos tenemos que dar en el día a día por trabajar en el mejor lugar del mundo que es el nacional así que bueno transmitirle que estos tres meses y medio como decía al principio no han sido de quietud al revés han sido de mucho dinamismo y bueno además agradecerle a los funcionarios que digamos que en la situación que estamos que muchos han tenido que ir al seguro de paro total otros al seguro de paro parcial pero bueno han retomado las actividades con mucho entusiasmo y bueno somos nosotros los funcionarios que tenemos que llevar el club adelante y bueno el compromiso está y bueno cada día más tenemos que ayudar a que nuestro querido club sea cada vez más grande así que dar ese mensaje a la hinchada en general vamos arriba Martín y en tu nombre el abrazo grande a todos los que laburan día a día todos los funcionarios en el club así que agradecerte y bueno nos vemos el martes en la sede vamos arriba bueno esperan bienvenidos pasión tricolor 10 años transmitiendo emociones nacional nos une pasión tricolor